Si creías que los viajes espaciales no servían para nada, hoy te traemos los 10 inventos que utilizas a diario gracias a la Agencia Espacial Norteamericana. Los filtros para el agua. Esta tecnología, que tan útil nos resulta en nuestros hogares, empezó a utilizarse en los viajes espaciales para evitar que los astronautas pudieran enfermar por alguna bacteria. Brackets invisibles. Gracias a los avances en materiales desarrollados por la NASA, los brackets para los dientes ya no son de hierro. Este material invisible se empezó a utilizar originariamente para proteger las antenas de los misiles. Cristales antirrayaduras. Estos cristales, fabricados del plástico que ahora están en nuestras gafas, fueron creados para evitar las rayaduras en las escafandras de los astronautas. Alimentos liofilizados. La comida era una preocupación para la carrera espacial. ¿Cómo dar de comer a los astronautas en gravedad cero? Para solventar este problema, la NASA creó esta técnica por la que los alimentos son congelados muy rápidamente y envasados sin que pierdan ninguna de sus propiedades. Máquinas de gimnasio. Uno de los principales problemas en el espacio es la pérdida de masa muscular debido a la falta de gravedad. En la NASA desarrollaron estas máquinas de hacer ejercicio que ahora usamos a diario para contrarrestar estos efectos. Termómetros de oído. La NASA desarrolló este aparato que ahora está al alcance de todo el mundo para medir la temperatura de una persona en menos de dos segundos gracias a los infrarrojos. El TAC. Esta tecnología que nos permite ver el interior del cuerpo humano y descubrir enfermedades sin tener que recurrir a la cirugía fue desarrollado por la NASA para sacar imágenes computerizadas de la Luna. Placas de energía solar. La obtención de energía en el espacio era un gran problema para la NASA hasta que desarrollaron las placas solares que permitían recargar, por ejemplo, los satélites. Gracias a esta necesidad, ahora podemos disfrutar de una energía ecológica y casi gratuita en nuestras casas. Detectores de humo. Estos detectores salvan miles de vidas cada año y fueron implantados por primera vez en la estación espacial Skylab para alertar a los astronautas de posibles fuegos dentro de la nave. La espuma con memoria. Esta espuma que ahora podemos encontrar en almohadas, colchones y que se adapta a nuestro cuerpo sin deformarse, fue desarrollada por los ingenieros de la NASA para absorber los impactos que se producían en el cuerpo de los astronautas al entrar en la atmósfera. Seguro que ahora te sientes un poquillo más cercano a los viajes espaciales. ¿Eh?